Un hombre fue víctima de un atentado en el barrio Los Laureles, en el municipio de Chiriguaná. Armando Mejía Chinchilla, de 38 años, recibió dos impactos de bala por parte de un desconocido. Mejía se encontraba caminando por el sector junto a su hermano cuando se le acercó un sujeto que desenfundó un arma, disparándole sin mediar palabras, presentando dos heridas en la parte superior del tórax. Gravemente herido, fue trasladado al Hospital San Andrés, donde sería intervenido quirúrgicamente mientras las autoridades adelantan la investigación correspondiente a fin de esclarecer los móviles y dar con el responsable del ataque. Trascendió que el sujeto que le disparó a Mejía Chinchilla era esperado por otro hombre en una moto en la que huyeron. Investigadores judiciales realizan labores de vecindario e indagaciones para identificar a los sujetos. Seguimos con las acciones para contrarrestar la delincuencia en el departamento. Solicitamos a la ciudadanía colaborar con información o denuncias de personas o situaciones sospechosas al margen de la ley, indico la policía.